La Movida Nightclub y Mexus Production presenta Celebrando la noche de Halloween Un baile de miedo Sábado 26 de Octubre Los Príncipes La clara es musical Fue su amor que me llevó Una noche plagada de éxitos Y buena música Así que ven y dime A la gran es musical Te va a gustar Además, tirando a puro ambiente La Tropical Sonora Dinamita Y yo que te deseo amor y Sonora Dinamita Sonido Spider y DJ Kumbala Preventa 40 dólares Busca tus boletos en Los Milken Toki Tienda el Rey, tienda la Tropicana Clansville Indiana Tienda el Mercadito y Restaurante El Mall Cajete Y fui reservaciones al 630, 670, 4539 Sábado 26 Halloween Party Con a la gran es musical y la sonora Dinamita Te amo, te amo Habrá concurso de disfraces con 200 dólares al ganador La Movida a ti me gusta La Movida Nightclub Y Mexus Production presenta